Música Seguimos viendo tras el estudio de las conductas que están incluidas dentro de la ley de defensa de la competencia y que son perseguidas como comportamientos anticompetitivos vamos a pasar ahora al estudio de los órganos de aplicación del derecho comunitario y procedimiento que tienen ustedes en el apartado o epígrafe 3 de la pregunta referida a la regulación sobre defensa de la competencia es decir, hemos visto derecho comunitario, hemos visto conductas referidas dentro del derecho nacional y a continuación pasamos ahora a ver estos órganos de aplicación del derecho comunitario en primer lugar y después pasaremos a ver los órganos de derecho de la competencia de defensa de la competencia en nuestro derecho español Pues bien, con respecto a estos órganos de aplicación del derecho comunitario y su procedimiento hemos de saber que la Comisión Europea es el órgano encargado de velar por el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados de ámbito comunitario o que afectan a una pluralidad de estados de la Unión Europea y aquí hemos de observar que hay una modificación porque hasta el año 2003 la Comisión tenía el buen apoyo de la aplicación de la normativa comunitaria del derecho comunitario de la competencia, es decir, hasta el año 2003 ¿Por qué? Porque es, perdón, este año cuando se publica el reglamento del Consejo 1 barra 2003 relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en el artículo 81 y 82 BCE Pues bien, la evolución de estos últimos años pone de manifiesto un mayor protagonismo desde entonces y refuerzo de la competencia atribuida a las autoridades y tribunales nacionales de competencia En nuestro caso, ¿dónde se ha efectivamente plasmado dicha ampliación o reparto de esa competencia que ya, por lo tanto, no ha absorbido solamente la Comisión Europea? Pues sobre todo en nuestro organismo Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en el caso de Español Comisión totalmente renovada con respecto a la Comisión Nacional de Competencia ha sustituido a la misma y puesta en marcha desde octubre de este pasado mes de octubre del año 2013 Así pues, esta Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en el caso español puede conocer de asuntos de ámbito comunitario en determinadas circunstancias manteniendo, en todo caso, la Comisión Europea un rol, un rol de coordinación La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es competente para aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea De hecho, está obligado a hacerlo cuando aplique su propia legislación en la materia y la conducta pueda afectar al comercio entre los Estados miembros pudiendo adoptar sanciones previstas por el derecho nacional El reglamento igualmente declara competentes a los órganos jurisdiccionales nacionales En nuestro caso, los juzgados de la mercantil, para aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Para ello, será necesario, obviamente, que exista alguna relación con el país de que se trate Por ejemplo, que resulten afectados los consumidores dentro del territorio nacional Lo que normalmente se dará cuando el acuerdo en cuestión produzca efectos en ese Estado miembro pudiendo conocer de oficio o, a consecuencia, de denunciar de parte Por lo demás, nada impide que las mismas conductas, cuando produzcan efectos en más de un Estado miembro puedan ser conocidas simultáneamente por varias autoridades nacionales Todo ello sin perjuicio de las competencias que sigue conservando la Comisión para aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concretan en amplísimos poderes de inspección y en la imposición de multas sancionadoras La experiencia, a partir del año 2003, muestra que la Comisión se centra en la represión de conductas especialmente graves o en velar por la aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia Este es el objetivo primordial al que aspira el Reglamento 1-2003 que establece la necesidad de que los pronunciamientos de las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales sobre los artículos 101 y 102 TFUE no sean incompatibles con las decisiones previas que hubiera adoptado la Comisión en esas mismas materias Así pues, esto referido a esta aplicación, a estos órganos de aplicación del derecho comunitario y su procedimiento que insistimos quedarán referidos en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia cuando la conducta puede afectar al comercio entre los Estados miembros y también a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando el condicionante sea este que resulten afectados los consumidores dentro de ese territorio nacional determinado dentro de nuestro territorio nacional y siempre y sin perjuicio, insistimos y recopilando lo dicho y sin perjuicio de que la Comisión siga conservando esos amplios poderes de inspección y poderes en cuanto a imposición de multas sancionadoras Pues bien, con respecto a los órganos de defensa de la competencia en derecho español nosotros podemos distinguir unos órganos autonómicos de defensa de la competencia cuando sólo afecten estas conductas al territorio autonómico Ello queda establecido por la Ley 1.2002 de 21 de febrero de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia Por lo tanto, las Comunidades Autónomas, dirá dicha Ley, son las encargadas de controlar los actos anticoncurrenciales cuyos efectos se desarrollen exclusivamente en el interior de su respectivo territorio La Ley reserva a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia El ejercicio en su territorio de dichas competencias en relación con las conductas prohibidas cuando las mismas, sin afectar a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional alteren o puedan afectar la libre competencia en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma Por lo tanto, se refiere a las competencias respecto de los procedimientos que tengan por objeto actuaciones asociadas con los acuerdos prohibidos con las autorizaciones singulares de acuerdos prohibidos abuso de posición dominante y el falsamiento de la libre competencia por actos desleales De hecho, son varias las Comunidades Autónomas que han procedido a la creación de Tribunales Autonómicos de Defensa de la Competencia En nuestro caso, el Decreto 50-2012 crea la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana Y por su parte, la Ley de Defensa de la Competencia, en su artículo 15, ordena que se lleve a cabo la coordinación de la CNMC con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas El segundo órgano fundamental en materia de defensa de la competencia a nivel nacional lo encontramos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regulada por la Ley 3.2013 de 4 de junio de creación de dicha Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocerá de las conductas prohibidas y de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha entrado en funcionamiento el 7 de octubre el pasado 7 de octubre del año 2013 agrupando las funciones destinadas a garantizar y promover el correcto funcionamiento la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos Es decir, se persigue esa independencia y esa transparencia que aparecen en la propia página de la CNMC.es Se existe en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúa con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del gobierno, de las administraciones públicas y de los agentes del mercado Asimismo, hará públicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten con las cautelas y procedimientos recogidos en la ley Se trata de un esfuerzo conjunto ¿Por qué? Porque la CNMC integra la actividad y funciones de cinco organismos En primer lugar, la Comisión Nacional de Energía En segundo lugar, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones La Comisión Nacional de la Competencia La Comisión Nacional del Sector Postal Y finalmente, el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria Todo ello son los mercados regulados por la CNMC Que supervisa y controla a todos ellos Es importante, pues, tener en cuenta Cómo la Ley 3 barra 2013 de 4 de junio De creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia BOE número 134 de 5 de junio de 2013 Ha reformado algunos preceptos Algunos preceptos, en cuanto que ha hecho una nueva redacción De algunos y ha suprimido otros Ha reformado algunos preceptos de la Ley 15 barra 2007 De defensa de la competencia La finalidad de la misma es unificar en un solo organismo La ahora denominada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Se han unificado esos organismos supervisores Y se han alineado todos ellos así De la misma forma que sucede en el resto de los países europeos de nuestro entorno Todos ellos son organismos supervisores Organismos reguladores de ámbito sectorial Que han quedado todos ellos unificados Por parte de la nueva ley Que los reúne Y se trata, en definitiva, de perseguir esta unificación Por una serie de motivos fundamentales Motivos fundamentales Que provocarán esta iniciativa reformadora Y que tiene su origen en la crisis económica Y en las indicaciones que en este caso Dio la Unión Europea a España Pues lo que pidió, o mejor dicho Exigió, rectius, podríamos decir Al gobierno español Más austeridad en el gasto público Y más independencia En el organismo supervisor de la libre competencia En el aspecto económico, efectivamente La supresión de este organismo La supresión de siete organismos Y su agrupación en uno solo Parece que va a suponer Un ahorro de 15 millones de euros Lo que no es poco en tiempos de crisis Por lo tanto, hoy tenemos un primer objetivo De ahorro de costes Se trata de suprimir Esta multiplicación De organismos reguladores Del ámbito sectorial También, en segundo lugar Es importante tener en cuenta Que otro motivo fundamental Por el cual se ha creado Esta Comisión Nacional de Mercados Y de la Competencia Es la adquisición De una mayor seguridad jurídica Puesto que antes eran diversos órdenes Órdenos Los que tenían ese poder de decisión Y ahora se va a reducir todo ello Pues bien A partir, por lo tanto De la publicación De esta Ley 3-2013 De creación De la Comisión Nacional De los Mercados y la Competencia Lo que sucede Es que se van a afectar Determinados preceptos De la Ley de Defensa de la Competencia Concretamente Son los artículos 12, 17, 40 Y 70.3 Este último añadido Y también Se afecta Todo el título 3-2013 De dicha Ley de Defensa De la Competencia Es decir De los artículos 19 Concretamente A 35 Que se derogan Todos ellos Al sustituirla La Comisión Nacional De Competencia Por la citada Comisión Nacional De los Mercados Y de la Competencia La Comisión Nacional De los Mercados Y de la Competencia Actualmente No como la anterior ¿Verdad? Puesto que la anterior Estaba adscrita Al Ministerio de Economía Y Hacienda Pues actualmente Está adscrita Al Ministerio de Economía Y Competitividad Esto aparece Detallado En los artículos 1.1 Y 2.4 De la Ley 3.2013 Si bien Insistimos Como hemos dicho En un inicio Y como aparece En la página Web De la Comisión Nacional De Mercados Y de la Competencia Si bien Actúa Con una autonomía Orgánica Y funcional Y con plena Independencia Del Gobierno De las Administraciones Públicas Y de los agentes Del mercado Pues bien Está compuesta Por cuatro direcciones De instrucción Dentre las que Queremos destacar La dirección De competencia A la que se encomienda La instrucción Es decir La investigación De los expedientes En materia De conductas Colusorias Abusos De posiciones De dominio Concentraciones Económicas Y ayudas Públicas También Está compuesta Dicha Comisión Nacional De Mercados De la Competencia Por el propio Consejo De la Comisión Nacional De Mercados Y de la Competencia Que es un órgano Colegiado Encargado De la resolución De los expedientes Que se encuentra Formado Por diez consejeros Y por el presidente Que asume Al propio tiempo La presidencia De la Comisión Nacional De los Mercados Y de la Competencia Por lo tanto Habrá Como órganos Fundamentales Que forman Parte de la misma Cuatro direcciones De instrucción Entre los cuales Nosotros destacamos El que nos interesa A nuestros efectos Que es la dirección De la competencia Y luego Disculpen Y luego en segundo lugar El consejo Encargado ya De la resolución De los expedientes El consejo Que a su vez Constará de dos salas Una dedicada A temas de competencia Y la otra Asuntos de supervisión Regulatoria Esto lo podemos encontrar Recogido en el artículo Dieciocho De la ley Pues bien Los miembros Del consejo De la Comisión Nacional De Mercados Y Competencia Son nombrados Por el gobierno A propuesta Del ministro De economía Y competitividad Entre personas De reconocido prestigio Y de competencia Profesional En el ámbito De actuación De la comisión Previa comparecencia Ante el congreso De los diputados El nombramiento Será para un plazo De seis años Sin ser posibilidad Sin haber posibilidad De que estos miembros Sean reelegidos Tal y como expresa El artículo 15 A continuación Detallemos Cuáles son las funciones Que desempeña La Comisión Nacional De los Mercados Y de la Competencia La ley 2.3.2013 Le asigna Todas estas funciones En los artículos 4 y 5 De la ley En primer lugar La instrucción Y resolución En materia De aplicación De la ley De defensa De la competencia En lo relativo A conductas Prohibidas Concentraciones Económicas Y ayudas Públicas En segundo lugar La aplicación En España De la normativa Comunitaria Prevista En los artículos 101 y 102 Del tratado De funcionamiento De la Unión Europea En tercer lugar Velar Por la aplicación Uniforme De la normativa En materia De competencia Tanto sectorial Como general Mediante La coordinación Con los órganos Competentes De las comunidades Autónomas Asimismo Podemos destacar Una cuarta función Referida A las funciones Consultivas Sobre cuestiones Relativas A la defensa De la competencia En quinto lugar Le informará Sobre los criterios Dicha comisión Para la cuantificación De las indemnizaciones A que debe hacerse frente Quienes Enfinjan La ley de defensa De la competencia En procedimientos De aplicación Privada Del derecho Es decir Es una función De información En este caso ¿Verdad? Para poder Cuantificar Dichas Indemnizaciones Que en este caso Se aplican Por los juzgados De lo mercantil En sexto lugar Podemos distinguir En la página web En la página web De dicha comisión Y es lo siguiente La intervención De la Comisión Nacional De los Mercados Y la competencia Solo es posible Cuando se haya amenazada La competencia En cuanto Interés público ¿Qué quiero decir Con esto? Pues que la Comisión Nacional De los Mercados Y la competencia No tiene Entre sus competencias La defensa directa De los derechos De consumidores Y usuarios No es objetivo Directo La defensa De esos derechos De consumidores Y usuarios Lo que sucede Es que El beneficiario Último De las políticas De defensa De la competencia Será El consumidor ¿Por qué? Lo vemos muy claro En el hecho De que la eficiencia Productiva Que se logra En un contexto De competencia Efectiva Finalmente Se va a trasladar Al consumidor Por supuesto ¿De qué forma? Pues porque Veremos Cómo habrá Menores precios Cómo habrá Un aumento De cantidad Ofrecida De productos De su variedad De su calidad Con el consiguiente Incremento Del bienestar Del conjunto De la sociedad La competencia De hecho Permite Que determinados Servicios Que antes Eran considerados Un lujo Ahora podrán Ser usados Por personas Con menor renta Gracias a que Sus precios Se reducen Notablemente Por lo tanto No es el consumidor El defendido El que tiene La defensa Directa Por parte De la Comisión Nacional De los mercados Y la competencia Pero sin embargo Efectivamente Va a ser El beneficiario Último De todas Estas políticas ¿Por qué? Porque la intervención Insisto De la Comisión Nacional De los mercados Y la competencia Solo va a ser posible Cuando se haya amenazado La competencia En cuanto Interés Público Este es el dato Fundamental Que no debemos olvidar ¿Por qué?